Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que te mantiene informado de todo el acontecer noticioso de San Juan, el país y el mundo. Recordarles que deben suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones, dar like, seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerde que estamos rifando tres computadoras laptop de última generación y usted podría ser uno de nuestros ganadores. Señores, hoy es sábado 22 del mes de abril del año 2023. Hoy se celebra, señores, el Día Internacional de la Madre Tierra. Varios países en esta fecha conmemoran este importantísimo día de la Madre Tierra con relación a esta fecha. En el día de ayer, el Centro Educativo Juana María Vargas, la cabirma del sector de Villa Liberación de este municipio de San Juan de la Maguana, realizó varias actividades con relación a esta fecha. Se lo realizaron ayer porque como hoy es sábado, ustedes saben que a ellos prácticamente se le hace imposible realizar una actividad fuera de lo que es el horario establecido por el Ministerio de Educación para convocar y eso se torna un tanto difícil, señores. La directora del Centro Educativo, Larixa Ogando, se puede decir que está realizando un buen trabajo desde este Centro Educativo. Según lo que se pudo ver, la participación de algunos estudiantes ahí en esta actividad, una estudiante que dio algunas palabras sobre la importancia de la tierra. También la misma estudiante dio un poema, leyó un poema con relación a esta fecha. Dos chiquitines también realizaron actividades sobre la importancia de la tierra. Autoridades educativas estuvieron ahí, algunos técnicos regionales. El director regional Allende dejó plantado a los docentes de ese Centro Educativo porque él dijo que iba a participar en esta actividad y no fue. Incluso prepararon una mesa principal y la mesa no se ocupó debido a que las autoridades educativas no participaron en esto. Cuando me refiero a las autoridades educativas, me refiero a directores distritales, director regional, no participaron allí en esta actividad. Incluso los docentes al final de la actividad me dijeron, diga esto en su contenido, que el director regional nos dejó plantados a nosotros. Aquí que él dijo que venía y no vino. Tenía que decirse y se dijo. Vamos a escuchar lo que dijo la directora Larixa O'Gando sobre la importancia del día de la tierra. Escuchemos también lo que dijeron algunos de los estudiantes que participaron en esta actividad. Escuchemos. Hoy estamos celebrando el día internacional de la madre tierra. ¿Y qué es una madre? Para nosotros, ¿verdad? La que nos creó de donde salimos el génesis de todo lo que fue creado. Eso es la tierra, por eso la llamamos madre. De ella salen todos los recursos naturales que nosotros podemos ver. Todo lo que nosotros producimos nos alimentamos. Cuando Dios hizo la creación, separó la tierra de los mares y a cada uno le dio una responsabilidad. El agua tiene un 100% de la importancia que tiene la tierra. ¿Por qué? Porque el agua nos da toda la energía que necesitamos, nuestro organismo necesita, en los líquidos. El día de la tierra. Oficialmente, el día internacional de la madre tierra. Es un día celebrado en varios países el 22 de abril de cada año. Su promotor, el senador Gaylord Nelson, proclamó este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Es un día para rendir homenaje y reconocer a la tierra como nuestro hogar, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres vivos que la habitamos. Poema a la tierra. La tierra, cual niña inquieta, por el cielo anda girando junto a su amiga. La luna, vienen y se dan charlando. Ella es nuestra única casa y tiene millones de años y en un tiempo fue habitada por enormes dinosaurios. Hoy la habitamos nosotros y la estamos ensuciando. Parece que poco a poco se nos ha ido enfermando. Por eso es que yo os pido, basta de contaminar, para que nuestro planeta podamos vivir en paz. Muchas gracias. La tierra es redonda, igual como un balón, da muchas vueltas alrededor del sol. La tierra es redonda, como una naranja, y en dar una vuelta todo un año tarda. Bien, ahí ustedes pudieron ver, escuchar algunas de las intervenciones de los que participaron en esta actividad realizada la mañana de ayer viernes en el Centro Educativo Juana María Vargas, la cabirma del sector de Villa Liberación de este municipio de San Juan de la Maguana. Vayan nuestras felicitaciones, tanto para la directora de este centro educativo, como para el cuerpo de docente, personal de apoyo administrativo de esa escuela. Felicidades, están haciendo una excelente labor en beneficio de los estudiantes, en beneficio de la sociedad, en beneficio del Ministerio de Educación, en beneficio de nuestro país. Recordarles que deben suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones, dar like, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Muchas gracias. Gracias.